El lunes santo parece comenzar a diluirse cuando se pone en marcha la hermandad del museo. Antes, la mañana, es hermandad y convivencia y visita y reencuentro en la capilla. Todo iluminado con la sonrisa de casi 70 niños que delante de los dos pasos, como laguillos, no ven que pasen las horas para que llegue el momento en que la cofradía comience a abrazar la plaza y las palabras del cardenal en su habitual visita al templo. En la capilla lucen los claveles rojos a los pies del impresionante crucificado. A falta de camelias blancas, aquellas flores que marcaron sello, el paso de la Virgen de las Aguas lució en esta ocasión rosas. Cuando llegó la noche, todos los sueños se hicieron realidad. Gracias. 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 Gracias.